Ok, aquí vamos a hacer la salsa, aquí tengo un chile ancho y son 4 chile pasillas, los vamos a asar, que no se nos quemen, yo no les voy a sacar la semillita ni nada, vamos a asarlos bien y voy a asar también un pedazo de cebolla, un pedacito de cebolla, también lo voy a asar y dos dientitos de ajo, aquí está uno y aquí está otro, entonces los voy a asar bien, que no se quemen asados, bueno aquí ya terminé de asarlos, ya saque el ajo y la cebolla, ahora voy a poner mis chiles nuevamente y un jitomate y le voy a poner agua para que se ablande, no le apago, dejo que hiervan un poquito los papos y que hiervan, bueno aquí ya están hirviendo, vean, entonces ya le voy a apagar, ya están blanditos, bueno aquí tengo lo que es la cola de res, aquí son 2 libras, vean, a mi me gusta pedir que estén un poco pequeñas porque es donde menos grasa tienen, aquí esta está más grande y tiene más grasita, bueno a la carne le voy a poner sal, con un salero, no mucha, la volteamos toda y le volvemos a poner sal por el otro lado, ahorita me equivoqué y la puse en la parrilla y ya se me estaba quemando, se me olvidó que la había encendido, por eso está aquí de este colorcito, pero fue porque se me olvidó, que estaba encendido, de suerte no se tronó mi refractario, bueno, ahora para molerlo, aquí ya tengo los chiles, aquí están, los voy a vaciar y el jitomate, ok, ahora tengo una hoja de aguacate, vean, seca y un cachito más, es como hoja y media, le voy a poner la cebolla ligeramente asada y los dientes de ajo, ahora esto lo vamos a moler bien molido, bien bien molidito, porque yo no lo voy a colar, si ustedes quieren pueden sacarle las semillas a los chiles, pero yo se las voy a dejar, por eso voy a dejarlo moler bien y se lo voy a vaciar aquí, la salsita de aquí, esto lo voy a moler simplemente con el agüita de los chiles, si ven que su licuadora se está esposando mucho, le ponen un poquito más de agua, pero que sea mínimo, porque aquí la carne va a soltar su jugo y lo que yo quiero es que quede un poco espeso, no como caldo, un poquito espesito, bueno, vamos a molerlo, muy bien, aquí ya tengo la carne, ya molí mi salsa, vean, ok, no quedó aguada, no le tuve que echar más agua, ok, yo no la voy a colar, la voy a poner aquí encima a mi carne, ok, no le voy a poner agua, voy a usar una espátula para sacar el exceso de salsa, ok, bueno, ya que está listo, lo devolvemos bien, 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 para que le toque salsa a todo, huele muy rico por la hoja de aguacate, y yo le voy a poner un poquito más de sal encima, un poquito más, así, porque la salsa de los chiles no tiene sal, entonces ahora lo que van a hacer, lo van a, ya que lo revolvieron bien, o sea, yo no puedo revolverlo rápido, sal es rica, chiste de que le toque salsa a todo, así, huele muy rico, el chile cuando lo asamos con la cebolla y ajo, toma un sabor diferente y un olor diferente, ahora no lo estoy haciendo en mi cocina, por motivo que tengo un santo reguero en la cocina, no es para saberlo, ni yo para contarlo, pero los fines de semana, tengo muchos trabajitos en casa, empiezo desde el jueves, vendo tamales y los fines de semana comida, entonces no he tenido tiempo de recoger bien, bien mi cocina, bueno, aquí ya la tengo bañadita, entonces lo que sigue, la vamos a tapar el refractario bien, yo mi horno ya lo tengo encendido a 375 grados Fahrenheit, lo voy a meter, lo voy a dejar que hierva, yo lo voy a ver porque es un refractario, es de vidrio que lo puedo estar observando, pero si ustedes no tienen uno así, entonces lo destapan un poco y van checando que ya haya soltado su hervor, ok, y lo prueban, lo prueban como quedó ya de sal, si no le hizo falta y si le hace falta es momento que le pongan, lo dejan hervir nuevamente y lo prueban nuevamente hasta que quede bien de sal a su gusto y le van a bajar al horno ya pasando media hora o 40 minutos, le bajan al horno a 300 grados para que la cocción sea más lenta, hasta que esté la carne suavecita, la vamos a ir checando con un tenedor, va a durar en el horno aproximadamente una hora, bueno, no siempre es el mismo tiempo, todos los hornos cambian, el mío es un horno eléctrico, es de luz, hay muchos que tienen de gas, es más rápido y mejor para mi gusto, bueno, ahorita vamos a estar checando poco a poco y tengan cuidado que no se les vaya a secar su salsita, que no se les vaya a secar porque si no se les va a quemar, bueno, vamos a meterlo al horno, se me está pasando decirles, si ustedes quieren pueden agregarle garbanzos, nopales, papas, las verduras que ustedes quieran a su guisado, pueden agregar también, este, taparlo con hojas de plátano, bien rico, pero yo no tengo otra rutina en mi despensa, entonces es lo único que tengo y así me va a quedar riquísimo, con unos trifolitos refritos y ya, con eso es más que suficiente, bueno ahí está en el horno, entonces lo tapamos y ahorita lo checamos, ok, cuando ya empiece a hervir unos 20 minutos o media hora, ustedes le van calculando y es cuando vamos a probar que ya esté bien de sazón de sal y si no, le vamos a poner un poquito más, ok, bueno aquí vamos a checar, ya pasó media hora, ya está hirviendo, está caliente, ya empezó a hervir, ya soltó más jugo la carne, está empezando a hervir, bueno, lo que voy a hacer voy a bañar la carne, huele bien rico, miren, y va a quedar, este, caldocito, no importa, ya tiene que secar, así quiero que quede con esta consistencia, así, miren, aquí está, lo voy a mover, ok, todo, 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 ok, ahora lo voy a probar, quedó muy bien de sazón, así lo voy a dejar, bueno, lo voy a volver a tapar, con cuidado, y ahora sí, otra media hora a 300 grados Fahrenheit, ahorita lo voy a bajar, y que se siga cocinando lentamente, bueno, aquí ya pasó 30 minutos, me pasé con 10 minutos, pero lo estuve checando, que no se me quemaron, miren, aquí está, este es el resultado, esto, esto es grasita, de la misma colita de res, pero miren, se consumió y quedó espesito, así lo quedé, ahora, ya está, la carne ya cocida, les voy a enseñar, ya está cocida, es que son huesitos, traen un poquito de carne, pero está muy rico, es nada más, para dos personas y un niño, si quieren, si quieren, si quieren más cocido, le ponen, más bajito la temperatura, 250 grados centígrados, y lo dejan un poco más de rato, pero ya está bien así, bueno, espero que les guste, y ahora vamos a servirlo para como... Gracias. 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 Gracias.